En primer lugar, el terremoto de intensidad 8.9 grados de la escala Richter que afectó el noreste de Japón en la madrugada de hoy, no debe ser confundido con un evento cualquiera. Es uno de los cinco eventos más intensos de los que se tiene información, información sismológica. Y es el más importante que afectó Japón en los últimos 140 años. El fondo oceánico, a 14 kilómetros de profundidad, presenta allí una falla. Como consecuencia del terremoto, colapsó el fondo oceánico. Y toda la columna de agua sobre ese fondo también lo hizo. Colapsó. Descendió bruscamente. ¿Cuánto? Entre 10 y 12 metros. Generando un tren de ondas u olas que genéricamente se les conoce como tsunami. Pero no es una ola superficial como la generadas por el viento. Conlleva una enorme cantidad de energía. Y se desplaza con una velocidad vertiginosa en aguas profundas. La profundidad promedio del Océano Pacífico oscila en los 3 kilómetros. A esa profundidad, 600, 700, 800 kilómetros por hora es la velocidad de desplazamiento de la onda. Involucra un volumen gigantesco de agua y una energía tremenda. En aguas profundas casi no se percibe. Pero conforme alcanza la costa, siente la plataforma continental, se disminuye la profundidad, disminuye la velocidad, pero aumenta la altura. Pudiendo alcanzar alturas entre 10 y 30 metros. En este caso fue de 10 metros. Pero lo que ustedes deben entender, que no fue una ola de 10 metros la que invadió la costa de Sinday y de Migagi. Sino que todo el océano se elevó 10 metros y sobre esa superficie se generaron olas. Por eso el efecto devastador. No es una simple ola generada por el viento. Ni siquiera por vientos de la intensidad de huracán. En segundo lugar, quiero precisar que estos fenómenos se miden en términos, en términos de grados de la escala Mercalli o de la escala Richter. Cuando pasamos de un grado al inmediato superior, la cantidad de energía involucrada se multiplica por 33 y la amplitud de la ola por 10. ¿Qué significa eso? Hace pocos días atrás, en Japón, hubo un terremoto 7 grados, punto 1, punto 2, de la escala Richter. Este casi tuvo 2 grados más. Pero significa que fue 900 veces más intenso que lo ocurrido pocos días atrás de intensidad 7 y fracción. Así que estamos hablando de enormes cantidades de energía que se disipan en términos sísmicos por sacudidas violentas. Es un gran terremoto este. Y por efectos oceánicos como lo fueron los tsunamis, porque en realidad son trenes de ondas que pueden distar uno de otro unos 100 kilómetros y demoran entre 10 minutos y 30 minutos su llegada. Esto todavía, me temo, no terminó. Bien, le agradecemos a Diego y seguramente volveremos contigo más adelante intentando profundizar un poco más en todo esto que está sucediendo. Gracias.